Hoy desperté con ganas de cantar y agradecerte por lo mucho que me das Por traer luz a mi oscuridad, por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Y ya ni recuerdo mi soledad, los días grises ya quedaron tiempo atrás Me di sin la razón para vivir, por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Te canto a ti Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Desde el fondo, en mi corazón Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Cosco al cielo, con esta canción Hoy hay tanto que quisiera decir, no casaría mil canciones a escribir Por eso intento devolverte hoy, con mi voz esta canción Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Desde el fondo, desde el fondo, de mi corazón Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Busco al cielo, con esta canción Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Gracias te doy, con todo mi amor Gracias te doy, con todo mi amor Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Gracias te doy, con todo mi amor, te canto hoy